bueno entonces para finalizar la demostración y fue algo que no quedó grabado en vivo así que lo complemento con un vídeo es cómo funciona un proveedor de tokens o cómo podrían implementar su propio proveedor de tokens este demo también ya está preparado entonces sólo le voy a mostrar las partes importantes vamos a ver el presentation ok listo entonces en la estructura del proyecto yo voy a crear nuevamente un micro servicio cuyo único objetivo es autenticar contra una application server en este caso payara full y que esa autenticación se convierta hacia el exterior en un json web token cuáles van a ser las partes o digamos así bloques que voy a necesitar primero como estoy utilizando payara micro puedo utilizar todas las apis de java ee estoy interesado en algunas entonces importe como dependencia java ee api y puedo actualizar micro profile a la versión 3.2 recordemos que algo que habíamos discutido es necesito utilizar las versiones con digamos así como una buena práctica las versiones estables con las cuales mi software funciona y yo estoy seguro que micro profile 3.2 o por lo menos la implementación de micro profile jwd security va a ser compatible con mi código y posteriormente necesito dos dependencias extras la primera es nimbus jwt la idea de nimbus es que me permita una clase fácil para crear los tokens yo a mano podría crear los tokens utilizando json y posteriormente haciendo un coding pero esta biblioteca es una biblioteca pequeñito que hace una cosa y la hace bien que es permitirme crear tokens con estructura y sobre todo utilizando claims y propiedades estándar y posteriormente como una de las recomendaciones era no utilizar su propio proveedor de cifrado sin utilizar un proveedor de cifrado seguro por lo cual lo estoy utilizando bones y castor bones y castor es un proyecto que entre otras cosas tiene utilerías de seguridad es bastante conocido porque como implementa muy bien algoritmos de cifrado entonces el cifrado de mi aplicación lo voy a realizar utilizando bones y castor en relación a la estructura del proyecto este proyecto va ahora sí a contener un private key cuando ustedes crean un mecanismo de firma como el que yo estoy utilizando en este momento nosotros vamos a tener una clave base y de a partir de esta clave base obtenemos una llave privada y una llave pública entonces cómo funciona cuando yo tengo todos los datos en el json estos datos se firman a través de una llave privada entonces la llave privada contiene toda la información criptográfica para que lo que se entrega al usuario es algo que se puede autenticar pero no se puede generar nueva información entonces mientras que del proveedor de token utilizan la llave privada en el cliente utilizan la llave pública en el caso de la llave pública si yo recibo información con una llave privada la llave pública me permite validar si la información es correcta o es inválida pero no me permite recifrar entonces es cifrado en una sola vía produzco con privada entrego y todos los que quieran validar tienen que contener una llave pública estas llaves las pueden firmar o crear utilizando ssl realmente la apariencia es como esto está la generé únicamente para la demo entonces no tengo problema en mostrárselas posteriormente yo voy a crear un endpoint utilizando jacks rs mi endpoint básicamente va a recibir peticiones en diagonal out y tengo un servicio exclusivo para cifrado que denomine cypher service además de esto al momento que se ejecuta este endpoint y para respetar el ciclo de vida de los componentes yo en la fase de post construct vengo y cargo la llave a privada para que cuando necesite emitir tokens estos tokens sean firmados entonces mi endpoint tiene un único método y aquí está la magia de cómo lo logro integrar con el application server mi endpoint recibe peticiones desde el exterior produce como resultado json y consume application form url encode que es uno de los data types o aceptados al momento que ustedes están creando formularios y los envían a través de una petición http entonces este formulario lo que llevaría sería un username y un password y para acceder a las APIs de bajo nivel yo inyecto el contexto utilizando http serlet request recordemos que jacks rs no es más que una abstracción sobre serlet entonces todo la y métodos información de bajo nivel que tienen en serlet también la pueden accesar a través de jacks rs ahora cómo funciona dentro del API de serlet no existe una forma portable de consultar si un usuario tiene distintos roles lo que se hace es lo siguiente yo en algún momento disparo a partir de las APIs de serlet un intento de inicio de sesión y si este intento de inicio de sesión es correcto try va a funcionar de lo contrario lanza una excepción si una vez que inicie sesión consulto perteneces a este rol la respuesta es sí o no perteneces a este rol la respuesta es sí o no y si pertenece a los n roles yo tengo que consultar n veces si el usuario que acaba de iniciar sesión pertenece a un rol y los estoy agregando a una lista porque esta lista me va a servir para producir los tokens posteriormente una vez que yo utilicé y genere los usuarios procedo entonces a generar el token para esto utilizo el método generateJWT en el cual llevo la clave que leí al inicio del ciclo de vida de este componente cuál va a ser su usuario y en el caso de target cuáles son los grupos o roles a los cuales este usuario pertenece entonces una vez que tengo el token el token yo lo coloco como parte del body de mi aplicación o en el header perdón y en el header coloco authorization bidder concat y en el encabezado de la respuesta específicamente en authorization yo recibiría el jsonweb token y para fines de demostración también lo coloco en el body de mi aplicación entonces lo que me quedaría es ver cómo se genera el token cifrado como les había comentado nimbus me permite generar partes comunes de un jsonweb token un jsonweb token a digámoslo así simplificando la información que lleva un jsonweb token está compuesto de tres partes la primera sección o la primera parte que ustedes ven en un jsonweb token es el encabezado que nos dice las características del token la segunda sección es el contenido donde va toda la información que nosotros coloquemos y la tercera sección es la firma la firma se genera a partir de la llave privada y los clientes validan esa firma con la llave pública si algo en el encabezado o en el contenido del token es inválido la llave pública entonces automáticamente me va a decir este token no está bien y la integridad ha sido vulnerada entonces en el caso del token yo tengo que representar esas esa información lo primero es establecer el header o la información cuál va a ser el algoritmo que se regrese a 256 es un objeto de tipo jwt y le coloco una llave esta es una llave única que identifica cuál es mi token no es la llave criptográfica construido el encabezado posteriormente voy a construir el contenido y para el contenido yo programé mi propio pollo en el cual coloque todas las apis estándar y propiedades que yo considero necesarias para que vayan dentro del token ahora noten que yo tengo un listado denominado como groups y un listado denominado como roles la historia corta es que cuando se definieron los json web tokens compatibles con jwt a pesar de que nosotros conocemos el concepto como roles la mayoría de tokens o por ejemplo perdón el estándar de jwt me exige que sean grupos entonces yo voy a colocar lo que yo conozco como roles en el application server como grupos dentro del contenido y la información de jwt entonces procedo a establecer una por una las propiedades de mi json web token incluido el tiempo de expiración el tiempo en el que se generó subject que es el usuario no se suele utilizar el término usuario siempre en seguridad de sistemas de información porque pueden existir credenciales que no tienen un usuario una tarjeta RFID utilizamos about entonces el término genérico digámoslo así un subject puede contener un usuario o puede contener otros tipos de identidad una vez hecho esto a partir del encabezado y el payload que sería mi token convertido a json entonces produzco el json web object y posteriormente se firma utilizando la llave criptográfica que genere al inicio de este proceso si todo funciona bien el resultado se serializa y lo obtengo de vuelta como un string lo que significa que lo que va a emitir al exterior es un string que puede ir en el encabezado y puedo adjuntar con cada una de mis peticiones una vez hecho esto lo que me quedaría es desplegar la aplicación la aplicación como tal ya está desplegada entonces se las voy a mostrar en funcionamiento cuando la aplicación está en funcionamiento yo la puedo probar utilizando la url del servicio que era micro jwt provider diagonal rest diagonal out y acá coloco credenciales que están dentro del realm del application server se los voy a mostrar nuevamente entonces dentro del realm del application server vamos aca 48 48 dentro de mi application server y esto también lo muestro en otro vídeo siempre dentro de esta playlist yo generé un realm y dentro del realm que yo denominé burger land están los usuarios ronald y king entonces lo último que me faltaría decir es cómo el API de serlet encuentra que ese es el realm que desea utilizar se los voy a mostrar la mayoría de configuraciones que ustedes hacen en el application server también se pueden hacer utilizando archivos descriptores entonces en el caso de micro profile de mi generador de tokens yo tengo un archivo descriptor denominado glassfish web ahora para qué sirve glassfish web glassfish web lo que hace es tomar uno de los grupos que se definieron en el application server que es un concepto propio de glassfish vamos a regresar a esto noten que aquí no dice real maneja usuarios y los usuarios tienen grupos a partir de un grupo de payara se genera un rol de java ee entonces los roles en java ee yo obtengo el grupo de payara y se vuelve un rol de java ee y lo aplico tanto para el grupo web como para el grupo mobile y a partir de web xml entonces aquí si digo hay un realm denominado burger land que está configurado en el application server en el application server entonces se va a cargar este realm que tiene grupos no tiene roles pero cuando hago el mapeo y se despliega esta aplicación me dice que dentro de la aplicación existen dos roles web y mobile entonces cuando se intenta iniciar sesión utilizando el http serlet el mismo application server dispara los mecanismos de autenticación que bajan al realm consultan si el password está bien y si hace match me dicen es correcto yo capturo ese intento de sesión y una vez inicié sesión consultó usuario está en el rol web si no si está lo incluyo en el listado de grupos a enviar luego usuario está en el realm mobile si está no está entonces generó nuevamente el token con ese código ahora se los voy a mostrar ya en ejecución este es el cliente que muestro en el vídeo anterior entonces por acá nosotros tenemos una petición a micro jwt provider diagonal rest diagonal outs y las credenciales en este caso sería ronald test123 se genera un token este token que se acaba de generar yo puedo utilizarlo en algún depurador de tokens uno que es muy popular es jwt.io que es creado por la gente de out zero y si ustedes pegan un token acá pueden ver que aquí está el encabezado el payload e incluido los roles o grupos a los que pertenece entonces noten que en el application server se llaman grupos en java es se llaman roles pero en micro profile jwt nuevamente se vuelven a llamar grupos supongo que en algún momento lo van a los van a integrar para fines prácticos podemos decir que son conceptos análogos pero si por ejemplo yo genero un token no para ronald sino para kink estamos con kink y pego nuevamente el token ven que kink no pertenece al grupo web sino al grupo móvil entonces que le queda a los clientes implementar una validación que compruebe si el usuario pertenece o no a uno de los grupos por ejemplo esto también lo mostré en el vídeo anterior que pueden ver en el playlist de seguridad yo ya tengo programado un cliente y este cliente se denomina security service entonces security service les voy a mostrar el código de ejemplo de la aplicación salvo salir de pantalla completa creo que lo cerré ah no está minimizado lo siento entonces el infosec service que yo estoy mostrando en pantalla tiene o es un servicio independiente pero está integrado con micro profile jwt a qué me refiero con esto dentro de su propia configuración tiene una llave pública que le sirve para y exclusivamente únicamente para comprobar si las firmas del token están bien no puede generar tokens solo valida si un token es íntegro y a través de la validación de token entonces yo en la aplicación digo esta aplicación se valida a través de un micro profile jwt y los roles que son permitidos en esta aplicación son mobile y web este solo es un en un conveniente para no colocar el string directamente entonces si sobre mi app yo digo por ejemplo que yo realizo una petición de tipo get únicamente debería de funcionar para el rol web pero si hago una petición de tipo get donde envío directamente cuál es el id que quiero buscar ese sí debe de funcionar para mobile y también para web entonces en esta prueba el usuario el usuario kink pertenece a mobile si yo consulto el listado completo de frases o lo que hace este microservicio es generar frases yo podría venir intentar hacer un inicio de sesión se los voy a mostrar primero con Ronald Ronald tiene el rol web entonces a Ronald le deben de funcionar todos los métodos entonces actualización final del demo el futuro es hoy y si mi información es de Ronald implica que también puedo insertar información voy a probar insertar una frase la frase sería por ejemplo el autor es Barney y la frase te quiero yo y tú a mí ok ahorita obtuve un internal server error vamos a consultar nuevamente eh obtuve un error de persistencia pero por ejemplo si intento consultar el 1 directamente el 1 funciona ahora si cambio de rol y en lugar de utilizar Ronald utilizo king noten que el rol de king es mobile lo que significa que la consulta individual tendría que seguir funcionando vamos a consultar sin inconvenientes puedo concertar la información pero si consulto globalmente con el método phrases noten lo que pasa el error que obtengo no es 401 lo que significa que mi autenticación si funcionó pero la autorización no está bien en otras palabras si soy usuario del sistema pero no tengo los privilegios suficientes para iniciar sesión en mi sistema entonces eh que me quedaría acá solo voy a verificar si puedo persistir vamos a salir de fullscreen ok entonces acá estoy ejecutando payara parece que va a estar todo bien eh tuve un pequeño error al momento de persistir la frase de Barney básicamente es porque estoy utilizando números autogenerados pero lo que concierne a la aplicación o lo que concierne a la parte de autenticación tuve un servicio denominado demo infosec que consume peticiones en rest si estas peticiones llevan correctamente el token de acuerdo a los roles que yo establecí pueden realizarse las operaciones pero si llevan un token que no tiene privilegios no permite realizar todas las operaciones y en el caso del proveedor que fue microprofile JWT eh al momento de que yo genere el token el token se firma con la llave privada y tengo la libertad de que todos los clientes utilicen la llave pública y y en en y en y